Bueno, yo soy actor de profesión, pero me he dedicado muchos años al doblaje de voz, a la locución. Ya desde los nueve años. O sea, ya algunos ayeres. Yo bueno, he doblado personajes como... Nadie ha hecho un trasplante doble de cerebro con puenteo. Le pondremos esta cabeza. Dudo mucho que haya ido a la facultad de medicina. Doctor, lo logró. Te voy a acusar. Hannah. Janie, ¿ya está mejor? No es cierto. Lo que te diga no es cierto. Ay, ¿qué pasó con la perla? ¿Qué demonios le hicieron? ¿Estás segura de lo que dices? Yo soy uno de los malos que anda en busca de esa perla. Por eso es que pienso aliarme con esa muchacha detestable. Todo sea por recuperar la perla. Felicidades. Camisa dañada, magnitud de daño, desconocida. ¿Cómo está Shinji? Sus monitores no reaccionan, su condición es desconocida. Y Virgo es mi propia primera bailarina de ballet. Así como antes yo fui bailarín. Me consideraban un genio. Un noble bailarín. Para que podamos brillar más intensamente en este nuevo escenario. ¡Jinga, voy a derrotarte! Esas descargas eléctricas se veían muy poderosos a su guino. Creo que ese enano puede darnos una paliza. Oye, tú tranquilo. Será un buen entrenamiento para nosotros. Sí, en eso tienes razón. Con tantas plantas y árboles alrededor, me habrá acumular hasta un 120% de tu poder. ¡Eso es mucho poder! Yo ya no había enfrentado a estos electrofenómenos antes. Conozco sus movimientos y sus debilidades. Vamos a ganar esta batalla. No tendrán oportunidad. ¡Hola! Bienvenidos a mi día especial. Como alcalde de Nueva Saltadilla, prometo defenderlos de cualquier mal que pudiera caer sobre nuestra ciudad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién está preocupado? No necesito de ustedes, chicas. Si los malos aparecen, aprenderán que no deben meterse con el alcalde. A fin de cuentas, todos saben que soy el superhéroe más grande del mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren a moverse! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Qué bien! Así se hace Mega Man. ¿Ah? ¿Magic Man? ¡Mega Man! ¡Controle el auto antes de que sea demasiado! ¡No! Lo tengo. Spike Tire Accessory Chip in Download. Twin Turbo Accessory Chip in Download. Hagamos que valga. Es la última. Aeroform Accessory Chip in Download. Carta de Poder Activada. Dimensión 4. Es una de muchas mascotas que tengo. Es una carta de poder llamada Dimensión 4. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Bakugan, pelea. Bakugan, surge! Hmm. Doble Dimensión. Está activada. Oye. Contesta. Yakumo, contesta. Oye. Yakumo, por favor. Despierta, hazlo. Vamos. Así está mejor. Tan solo que estamos a punto de quemarnos. ¡Sujétate! Sujétate! Yakumo, la... ¿Ah, sí? Yo no estaría tan seguro. ¡Ah! 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 Escucha, te advierto algo, nadie ha podido atraparme Ven acá Es inútil, Rama, ya te dije que sé lo que estás pensando Ojalá te fueras, quisiera que te alejaras de Akane para siempre En pocas palabras, ¿no quieres ir? No tienes que obligarte si no quieres hacerlo No me malinterpretes No estoy molesto con ella, yo mismo no quisiera involucrarnos en algo tan peligroso Había pensado en ir solo con Kari por si las cosas se ponen peor Oye, ¿no sabes por dónde se fue el emperador de los Digimons? ¿Lo sabes o no? Creo que se fue por allá Gracias, vamos chicos Esperen y vamos a deshacernos de todos ustedes, hemos entrenado como locos Pues el hecho de que te pongas nerviosa cuando ves a Naruto tampoco ha cambiado Ah, bueno, pero eso es porque... Hola Naruto Solo bromeo Kiva, no hagas eso Ya, perdona El corte no fue lo que me hizo popular Las personas vieron la autoconfianza Perdí el corte y si mantengo la autoconfianza estaré bien Hola Amelia, ¿nos vemos saliendo de la escuela? ¿Qué? ¿Selir contigo? ¿Y hacer qué el ridículo? Por favor, soy tu bombón Ron ¿Qué importa que cambiara? Lo que importa está en el interior, ¿no? ¿No? ¿Quién te dijo eso, perdedor? ¡Adiós perros caseros! Ya no podrán decirme cómo actuar porque soy un perro salvaje ¡Oigan chicos! Cindy, ¿qué pasó anoche? Dijiste algo acerca de unos boletos para un concierto y se cortó la comunicación No iría a un concierto contigo aunque fueras el último chico en la tierra Eso es lo que pasó ayer ¡Nick! Es decir, Nick no quiso decir eso No, 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 no Silencio niños ¡Examen! Esto es descansar. Creo que mi espalda tiene más bultos que el colchón. ¿Debes? Los niños pelean, sensei. No hacen la limpieza. Hola, mamá y papá. Claro, me encantaría visitarlos. ¿Qué clase de hijo sería si no fuera? ¿Roki, al este? Dí que no es cierto, Rocky. ¡Sí! ¡Buen tiro, Tito! Ya ves derrumbado el resto, tendrías un SP. Ah, genial. Rufo y su banda. Me ha estado molestando últimamente. ¡Vos ronca! ¿Quién eres? Nadie importante. ¡Vos ronca se acabó! No haré nada hasta que sepa quién eres. ¿Helga? ¿Tú? ¿Tú eres vos ronca? Pero no entiendo. ¿Por qué no me dijiste lo que sabías y ya? ¿Por qué tuviste que inventar esta extraña identidad secreta? No, hay una razón. Pero, Helga, arriesgaste todo para ayudarme a salvar el vecindario. ¿Y? ¿Cuál es el punto? Que hiciste algo impresionante por una persona que dijería. Soy una persona impresionante, cabeza de balón. Pero creí que estabas de parte de tu papá. Creí que te volverías rica con todo esto. El dinero no lo es todo. Helga, ¿por qué lo hiciste? Es mi deber, ciudadano. Helga. Porque me encantan los misterios. Por favor, ¿cuál es la verdadera razón? Vaya, cuánto correo, estampilla. Cielos, miren esto. Son del señor lioso y para entrega inmediata. Oye, parece que hay una para todos en Felicidad. ¿Podemos abrirla nuestra estampilla? ¿Por qué no ayudamos a entregar las invitaciones? Todos recibirán una antes de la fiesta. El señor lioso debió confundirlo todo. Debió ordenarle globos a usted, helado al señor Ramón y pastel al señor Goloso. ¿Qué haremos ahora? Vamos a arreglarlo todo para la fiesta. ¡Pukimón! Ya me cansé de jugar. ¡Renuncio! Para mí no es divertido pasearme por las calles de Shibuya que pelear con los niños elegidos. ¡Un motismón se acerca! ¿En dónde están esos niños elegidos? Sentimos mucho decirle esto, pero se nos escaparon. ¿Qué pedirán ustedes? Creo que te va a dar un resfriado. ¿Qué tal un té caliente? ¿Gaulia? ¡Humido! ¿Qué? ¡Humido! ¡Ah, descafeinado! Oye, hermano, en serio le gustas. Las besaremos al mismo tiempo, así no será tan incómodo. Tú eres el nuevo refuerzo que ayudó a reunir las cartas. ¡Anda! Utiliza las cartas, Klo, que capturaste. E intenta derrotarme. El árbol es uno de los atributos de la luna. ¿Y seguiste peleando sin saber algo tan importante? ¡Ha llegado tu fin! ¡Has perdido! Yo... ...perdí. Así es. Has perdido la batalla y el sello de las cartas volverá a desaparecer. Y una terrible desgracia vendrá a este mundo. Que te olvidarás. Que te olvidarás de algo. ¡Ah! No, en serio. Fue terrible. Ven. Gracias. ¡Guau! Lo siento. Lamento la demora. Mi lady, yo soy Nicolas, joven cortesano del oriente. Es un placer poder conocerla. ¿Es suficiente cortesía? Por supuesto. ¿Puede superarla? Ahora el joven. ¡Qué teto! ¡Teto tú! ¡Ahora inténtalo! Ok. Hay un pajarito bebé y su papá en un nido. Sí, sí. Síguele, síguele. Espera. El papá salió volando. ¿Por qué dejó solo a su polluelo? Él trata de volar, pero no sabe cómo. Sí, se va a caer. A ti de plano te patina el coco. Estás rete tocado. Sí, sí, ya, ya entendí. El polluelo soy yo. Mi papá me dejó. ¿Y qué? ¡Más rápido, Balú! Bagheera, eres un felino. Muestra un poco de dignidad. ¡Ah, relájate, Sherkhan! Grupo de inmaduros. Creo que yo emprenderé la graciosa retirada. ¡Sakura! ¡Yukito! Hola, madrugaste, ¿verdad? Ah, sí. Muy buenos días, Yukito. Que hoy ya estoy de servicio. ¡Ay, gracias! Se nota que hoy es mi día de suerte. Oye, ¿qué pasa? Nada, nada. Sakura. ¿Sí? Veo que traes un equipaje muy pesado. ¿Irás de excursión o algo? Sí. Y también se ve enorme. ¿Qué es lo que traes ahí dentro? Una libreta de investigaciones y un gran almuerzo. ¿Te lo hizo tu papá hoy en la mañana? Sí. Tu papá hace cosas realmente deliciosas. Es un gran cocinero. ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! No. Je. Pero no, ¿verdad. No. 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 No.